En Madrid no se enseña español. Mi hijo, mi hijo pequeño, ha estudiado en el británico y se estudia español. ¿Qué porcentaje, Roberto? En el Rannimi, perdóname, coño, no mientas. ¿Pero qué porcentaje, Roberto? ¿Qué porcentaje te enseña español? Dime el porcentaje. Perdón, en Madrid, en todos los colegios, se enseña español. Claro, y en Cataluña. Incluidos el inglés. En Cataluña, no. Y eso no sucede en ningún país del planeta. Porque en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en cualquier otro país... ¿Qué porcentaje de clase del colegio británico de tu hijo era, Roberto? Estoy harto de la gente de izquierdas radicales como tú, que estáis defendiendo lo indefendible. Y estáis defendiendo lo mismo que en el 34 defendía el miserable de Azaña. Que por quedar, porque los catalanes le ayudaran a llegar a Madrid, era capaz de lo mismo que este. Y mentís como bellacos. Y no te puedo permitir que delante de mí... ¿Qué porcentaje en el colegio británico? ¿Qué porcentaje en el colegio británico? ¿Qué porcentaje? Acabas de decir que en Madrid pasa lo mismo. Es mentira. He dicho que hay colegios... No, has dicho. Has dicho que en Madrid todos los colegios enseñan español. Y yo te digo, no mientas. Todos los colegios de Madrid enseñan español. El alemán, el italiano, todos enseñan español. En el colegio, no mientas. Y lo que no ocurre en ningún lugar del planeta, en ningún lugar del planeta, es que el idioma nacional, el idioma del país, esté proscrito por una chusma de canallas y traidores, una organización criminal que ha dado un golpe de Estado y que ahora es la que ha apoyado, junto con los terroristas de ETA, los presupuestos generales del Estado. No pongas la cara así. Porque los presupuestos generales del Estado los han apoyado un grupo terrorista y una organización criminal que dio un golpe de Estado. Es como lo definió. Entonces, mira, por favor, delante de mí no mientas como un mellaco diciendo falsedades sobre España y sobre mi patria. Vamos a ver, España es también mi patria. ¿Qué va a ser tu patria, hombre? ¿Qué va a ser tu patria? Si tú estás dispuesto a vender España, como lo están vendiendo todos tus colombianos, no mientas, hombre. El problema, Roberto, es que a ti no te gusta la mitad de España. No, 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 perdona, perdona usted, caballero, perdone usted, la mitad de España no, la mitad de España puede ser de izquierda y que tienen todo el derecho del mundo, ser de izquierda me parece muy bien. Pero aquellos españoles, sean de izquierdas o sean de derechas, que quieren destruir la unidad nacional, eso no es que no me guste, es que son mis enemigos. Yo lo que digo es, ¿por qué no...